Todo lo que leamos, que sea escrito por gente que es exitosa en lo que escribe, o sea, que está transmitiendo su experiencia. Que tiene los resultados. Lo que está recopilando, 40.000 libros que se leyó, 40.000 teorías, y para escribir su libro. No, no nos sirve eso, no sirve eso que nos explique con las experiencias, con las anécdotas, con las metidas de pata, con sus éxitos y con sus fracasos. Esa es la mejor forma de aprender del ejemplo. Un saludo, un día más en Experium Markets. Hoy Ángelo con un clásico, el clásico de los clásicos de las finanzas, El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Benjamin Graham, ¿no? El mentor de Warren Buffett. El mentor de Warren Buffett, sí. Es un libro que yo creo que fue de los primeros libros de finanzas, que tienen que ver con las inversiones que me leí. La primera vez que me lo leí tenía 22 años. Me lo leí, ¿por qué? Porque cuando conocí la historia de Warren Buffett y comencé a seguir su biografía, su filosofía de inversión, en muchos apartados, Warren Buffett dice, yo, mi mentor fue Benjamin Graham. Y hay una cuestión que de pronto no tiene nada que ver con las inversiones, que me parece interesante comentarlo, y que incluso no tiene nada que ver con este libro. Y es que Warren Buffett dice que cuando él conoció a Benjamin Graham en la maestría en administración que hizo en la universidad, creo que George Washington, no sé cuál universidad, no recuerdo bien cuál universidad, cuando lo conoció, él decidió que él quería trabajar con Benjamin para aprender lo que él hacía. Entonces, Warren Buffett dice que él empezó a trabajar con Benjamin Graham para estar cerca de él y aprender, pero que él trabajaba gratis. Entonces, y él lo dice jocosamente, entre risas, que él dice, yo trabajaba gratis, pero probablemente era demasiado caro en ese momento, él, Warren Buffett, porque él no sabía nada. Y esto es muy interesante porque cuando Warren descubre a Benjamin y lo identifica como un mentor, él fue por él. Por él. Él fue por él y no le importó trabajar gratis. Y claro, tú estás con alguien que sabe mucho de lo que tú quieres aprender y estás con él compartiendo, estás... Incluso tú te empiezas a... Cuando tú estás mucho tiempo con tus amigos o uno comparte mucho tiempo con alguien, uno empieza a repetir sus palabras, que es una tontería. Sí, no, no, pero pasa, pasa. Uno empieza a reírse como esa persona, uno empieza a hacer gestos que hace esa persona, pero más importante aún, uno empieza a hacer ciertas acciones dentro de lo que uno quiere aprender, qué es lo que hace esa persona. Y uno lo que entiende es que el veneno, en términos pedagógicos, el veneno para aprender algo de forma importante, el veneno está en los detalles. Es decir, uno aprende una estrategia de alguien, pero realmente la estrategia está compuesta desde muchos pequeños detalles. Y esos pequeños detalles únicamente los logras captar cuando tú compartes tiempo con el mentor, cuando estás codo a codo con él. Y eso fue importante para Warren Buffett. Pero bueno, volviendo al libro. Este libro es importante, por eso yo lo empecé a leer, porque Warren Buffett dice, Benjamin fue mi mentor. Lógicamente, después de algunos años, Warren se convirtió en alguien más importante que Benjamin, Benjamin, el alumno superó al maestro, pero con crisis de largo. Y es un libro que es increíble para aprender análisis fundamental. De hecho, este libro es uno de los primeros que todos los inversores y traders leemos, ¿no? Este es uno de los primeros que siempre te recomiendan leer, ¿no? Pero claro, es un libro que fue escrito en la década de los 30, de los 40, creo. ¿Crees que se ha quedado como obsoleto, o como si le faltase alguna actualización? Realmente, las nuevas ediciones del inversor inteligente tienen actualizaciones al estado actual de las cosas, en términos de contabilidad, o en términos del conocimiento que se tiene de las finanzas corporativas, o del análisis de inversiones. Las actualizaciones las tiene, pero lógicamente es la esencia de lo que Benjamin Graham escribió hace 70 años, casi. Entonces, yo lo que opino es lo siguiente, si tú quieres ser un inversionista, si tú quieres aprender a invertir en acciones de alta calidad, si tú quieres aprender a identificar la calidad, si tú quieres aprender análisis fundamental, si tú quieres entender claramente cómo identificar una compañía de un gran valor fundamental, yo creo que te lo tienes que leer, porque es que además es un libro que fue escrito por un inversionista exitoso, no tan exitoso como Warren Buffett, pero por un inversionista exitoso. Yo a lo largo de mi carrera como economista y después haciendo el posgrado en finanzas y después haciendo el máster, yo me leí algunos libros de finanzas corporativas y de análisis fundamental, escritos por profesores, gente que nunca ha invertido y habla de análisis fundamental de acciones o de inversiones, nunca han invertido. Entonces si yo me leí ese libro, creo que me puedo leer este que fue escrito por un inversionista exitoso, a pesar de que lo que tú dices es cierto. Puede ser que algunas cosas o algunas referencias que hace el libro sean de épocas muy antiguas, pero realmente hay cambios tecnológicos en la bolsa, en el trading hay cambios tecnológicos, hay conceptos que se han desarrollado con el tiempo, pero en esencia las inversiones, la forma en la cual se mueven los mercados, la forma en la cual nosotros debemos aprender a enfrentar los mercados, la forma en la cual nosotros debemos aprender a beneficiarnos de un movimiento alcista en los mercados o de un movimiento bajista. En esencia todo lo que ocurre en los mercados no ha cambiado mucho en 100 años. Por lo tanto es un libro que vale la pena. Podríamos decir que sigue valiendo la pena. Que sigue valiendo la pena leerse, claro que sí. Y entonces Ángelo ya para terminar esta sección hoy, en el día de hoy, ¿qué libro recomendaríamos aparte del inversor inteligente que tenga ya relación también con el tema de las inversiones, de las finanzas y de la bolsa? Hemos hablado de algunos en el canal. Sí. Yo aparte del inversor inteligente, yo por ejemplo recomendaría el de Peter Lynch. Un paseo aleatorio por Wall Street. Ese libro de Peter es buenísimo. Peter Lynch fue uno de los mejores gestores de fondos de inversión en Wall Street en la década, especialmente en la década de los 80 y parte de los 90. Peter Lynch es espectacular. Además que el libro que acabo de comentar, Un paseo aleatorio por Wall Street, está perfectamente explicado, es entendible. Tiene algunos conceptos que probablemente requerirán que tú hagas el esfuerzo de ir a Google y averiguar. Pero bueno, creo que es un esfuerzo que vale la pena, pero es entendible y es un libro que lo podemos combinar con los otros para que nos hagamos una idea acerca de cómo funciona este negocio y claro, de la mano de gente que tiene éxito, que es lo que tenemos que cuidar. Todo lo que leamos, que sea escrito por gente que es exitosa en lo que escribe, o sea, que está transmitiendo su experiencia. Que tiene los resultados. Lo que está recopilando. 40.000 libros que se leyó, 40.000 teorías y para escribir su libro. No, no nos sirve eso. No sirve que él nos explique con las experiencias, con las anécdotas, con las metidas de pata, con sus éxitos y con sus fracasos. Esa es la mejor forma de aprender del ejemplo. Muy bien, Ángelo. Pues valoración positiva total para el inversor inteligente. Y bueno, hasta la próxima, que seguro que vas a traer otro libro espectacular, como siempre. Por supuesto que sí. O por lo menos, pues que para mí fue importante. Y bueno, esperemos seguir trayendo este tipo de información que sea importante para la gente, para nuestros suscriptores. Y nuevamente invitarlos a que si este tipo de vídeos les parece importante, les parece que es una información potente para tu crecimiento mental o para tu educación financiera, pues que la compartan en las redes sociales. Y así este será como el mejor incentivo para seguir haciendo ese tipo de vídeos. Evidentemente que uno después tiene que profundizar, comprarse el libro y actuar, lo que decimos siempre, actuar y leer. Pero yo pienso que es una visión general muy buena para saber de qué libro vas a leer, ¿no? De qué libro vas a tratar. Por supuesto que sí. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Igualmente. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Un saludo. Muy bien, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!